La historia del seminario menor es bastante amplia y este año en el 2023 cumple 80 años y hoy queremos conmemorar este legado en la voz de su rector Reynel Zapata que nos va a contar un poquito cómo ha sido el trayecto de toda esta historia. Padre, bienvenido. Mafe, muchas gracias a todos los televidentes, gracias por escucharnos, por dejarnos de estar en sus casas. El Seminario Menor de Medellín es una institución que se fundó en 1943, o sea, hace 80 años. Seguramente ustedes han pasado por el Centro Comercial Villanueva, en el centro, a un lado de la estación Prado. Ese centro comercial era la antigua sede del Seminario Mayor de Medellín y allí estaban fusionados ambos seminarios, el mayor y el menor. Pero en 1943 se dividieron y empezó el Seminario Menor a trabajar como un colegio y desde entonces ha venido fortaleciéndose en el campo educativo y vocacional. Actualmente estamos en la misma sede porque compartimos las mismas experiencias, los dos seminarios. Sin embargo, nos distinguimos entonces porque el Seminario Menor es un colegio y el Seminario Mayor es el lugar donde se forman los sacerdotes propiamente. Actualmente el Seminario Menor cuenta con alrededor de 100 estudiantes. Son jóvenes que vienen de diferentes parroquias de Medellín que en algún momento de su vida han manifestado un deseo por ser sacerdotes. Cuando un estudiante viene al Seminario Menor le presentamos un referente claro de persona. Es decir, le decimos, miren, nosotros nos basamos en este modelo de persona. ¿Cuál? Cristo. Para los cristianos, Cristo es la manifestación plena de un ser humano. O sea, un ser humano acabado, terminado, definido, queda como Cristo. Eso es lo que pretende el Seminario Menor. Formar hombres a ejemplo o a imagen de Jesús. Padre, ¿qué retos tiene la educación católica en estos tiempos? Hay una necesidad de valores, de principios, de volver otra vez a la persona como tal, a sus anhelos, a sus aspiraciones. Y la educación debe de empezar, a lo menos la católica, a centrarse allí, en la parte humana. La parte tecnológica ya está muy desarrollada. Y muchas instituciones lo hacen, y bellamente. Pues a nosotros los católicos, ¿qué nos corresponde? La vida interna del espíritu, del ser. Y pienso que por ahí va el reto católico en la educación. Bueno, y padre, ¿qué tiene pensado esta institución a futuro, sabiendo que hay tiempos tan cambiantes? Volver otra vez con fuerza a las comunidades. Volver a encender la llama del espíritu en la gente. Pienso que por ahí el Seminario Menor puede continuar su plan, porque es un seminario y es un colegio. Invitemos a las personas para que conozcan un poquito más de este seminario. Son todos bienvenidos. Este seminario tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Si ustedes quieren que sus hijos estudien acá, en esta institución, se pueden comunicar con nosotros, pueden venir, disfrutar del seminario. El segundo jueves de cada mes tenemos una Eucaristía en esta bella cúpula, que es nuestra capilla, a las seis de la tarde. Pueden participar. Es una oportunidad para el ser humano de hoy, formarse en valores, en principios, tener una humanidad más asentada. Todo esto le aporta la felicidad de un joven. Y qué más, en un ambiente también campestre como el que nos rodea. Así que todos son bienvenidos. Qué rico que nos puedan acompañar y hacer parte de este gran proyecto educativo. Aquí no solo se forman jóvenes con vocación pastoral, sino también personas que con sus buenos valores, seguramente en un futuro, puedan aportarle bastante a Medellín. Porque el Consejo somos tú y yo.